Hola a todos y todas, hoy os traigo el bujol del mes de mayo y bueno, vamos a empezar con el... Bueno, voy a empezar con los libros, libros de literatura por así decirlo. Por una parte tenemos El principito de Antoine de Saint-Exupery, del editorial Salamandra, bastante finito, este ya lo tengo leído, veréis próximamente o habréis visto ya la reseña de este libro. Tenemos también el famoso libro de la pareja de al lado, de Shari La Pena, de la editorial Círculo de Lectores, este aún no lo leí, pero tengo bastantes ganas de leerlo ya que me han hablado muy bien de él, es bastante conocido, bastante famoso y tengo ganas de leerlo. Luego, por otra parte, estoy andando los clásicos, ya me he leído El principito, estoy leyéndome Frankenstein, y me he comprado también El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Lobe-Louise Stevenson, en este caso es la versión esta con otros cuentos y es en inglés, de editorial Oxford University Press, y bueno, otro de los libros adquiridos. Otro que me mandaron fue Trixie Verden, El misterio del Sasquatch, de editorial Susaeta Ediciones, estos son unos libros que yo leía muchísimo en mi juventud, que la verdad no sé dónde fueron a parar con los años, pero me ha encantado recibirlo y tengo ganas de volver a leerlo. Luego, por otra parte, tenemos también la primera parte de la trilogía de Leyendas de Tyndor, que es 13 Reinos Vol. 1 La Estreña Herencia, de May L. Rodríguez, editorial Círculo Rojo Editorial, y tiene muy buena pinta también. Luego también decir que me he comprado una revista relacionada con mangas, en este caso es la Otaku Bunka, relacionado con mangas, anime y todo el mundo así japonés. ¿Veis? Aquí dice la revista de manga y cultura japonés, y bueno, os la quería enseñar también en este vídeo. Y luego tenemos varios mangas. Por una parte tenemos Blue Exorcist 17, de Kazue Kato, de Norma Editorial. Este ya me lo he leído, como siempre, si no ha salido la reseña ya lo veréis próximamente en mi canal, y me ha encantado. Sale, o salió a finales de mayo la guía de personajes, que me gustaría tenerla. Luego, por otra parte, tenemos la primera y segunda parte de Youth. Aquí lo tenéis, que es la secuela de The Doubt. Pues aquí están los primeros dos ejemplares que han salido de esta saga. Deseando leerlos, estos aún no los leí. Luego tenemos, a ver cómo os los enseño. Sí, así. La quinta y sexta parte de Death Note, que lo podéis ver ambas portadas. La quinta parte ya está leída, la veréis reseñada próximamente, o ya la habréis visto, me imagino. Es una serie manga que me está encantando, la verdad. Y luego, por otra parte, tenemos los números... A ver cómo os lo enseño. De mangas también. El número 8 de Bakuman, de Norma Editorial. El número 9 de Bakuman, también de Norma Editorial. Y el número 10 es una saga de 20 tomos, si no recuerdo más. Y creo que alguno está, pero en principio 20 tomos. Y bueno, me está encantando. Y bueno, hasta aquí el bujol del mes de mayo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!